5 cosas que no sabías del leopardo 4. Excelentes nadadores A diferencia de muchos otros felinos, a los leopardos les gusta nadar. Son excelentes nadadores y no dudarán en cruzar ríos o lagos si es necesario para alcanzar su presa o moverse a través de su territorio. ¡Suscríbete al canal!